Siete personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la vía que de Barranca Bermeja conduce al municipio de Yondó en Antioquia, en lo que va corrido el 2019, situación que se ha presentado ante la imprudencia y el no respeto por las normas de seguridad. Acá en el tramo de Barranca Bermeja-Yondó, infortunadamente hemos contado en este 2019 con siete personas fallecidas. La mayoría de estas personas que se desplazan en vehículos tipo motocicleta, no queriendo decir con esto que estigmaticemos al motociclista, sino que la invitación para ser más efectivo es hacia ellos, para que seamos prudentes en la vía, no realicemos maniobras temerarias, no excedamos los límites de velocidad, no mezclemos las bebidas embriagantes con la conducción, que es un tema para esta fecha alarmante para la mayoría en el país, y pues la idea es que compartamos en familia, no esperemos a que nos veamos inmersos o involucrados en un infortunio. Tómate tu tiempo es la campaña vial que viene adelantando la unidad de prevención vial del Magdalena Medio, donde mediante charlas pedagógicas quieren concientizar a los conductores que diariamente transitan por este sector, tengan en cuenta las normas de seguridad y el respeto por las normas de seguridad para evitar más accidentes. La dirección de tránsito y transporte de aquí de la seccional del Magdalena Medio, viene realizando una serie de campañas en esta temporada navideña, con el lema Tómate tu tiempo llega seguro. La intención nuestra es recordarles a todos nuestros usuarios de la vía la importancia que tiene que ver sobre el cumplimiento y respeto por las normas de tránsito. Como lo dice el mismo Código Nacional de Tránsito, mantener unas conductas seguras en la vía, con el fin de evitar el aumento de la sinestralidad vial a nivel nacional, inclusive aquí en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Igualmente las autoridades dieron a conocer que continuarán adelantando operativos en la zona.